Ahora ya soy chofercito y yo la amante Avancemos, pero sin atropellar Te lo dice Lucio Gutiérrez Y el grupo, para la razón Simplemente, chicotazo Desde pequeñito, traviesito, jodiendo chiquitas andaba Buenas chiquitas, banditas, me acabaron la heladora Joven solterito sin plata, buscando chambitas andaba Por el azar de mi suerte, me aceptaron de ayudante Y ahora soy chofercito, chofercito del volante Ellas dicen que me marcho, que me marcho con mi amante Y ahora soy chofercito, chofercito del volante Por las rutas del destino, yo me viajo con mi amante Y a todo pulmón, cruzando fronteras Desaguadero, ya cuida Puerto Suárez y todo quemado De ese pequeñito, traviesito, jodiendo chiquitas andaba Buenas chiquitas, banditas, me acabaron la heladora Joven solterito sin plata, buscando chiquitas andaba Por el azar de mi suerte, me aceptaron de ayudante Y ahora soy chofercito, chofercito del volante Ellas dicen que me marcho, que me marcho con mi amante Y ahora soy chofercito, chofercito del volante Por las rutas del destino, yo me viajo con mi amante Y con más precaución En las curvas ¡Falma nomás! Y ahora soy chofercito, chofercito del volante Ellas dicen que me marcho, que me marcho con mi amante Y ahora soy chofercito, chofercito del volante Por las rutas del destino, yo me viajo con mi amante Y ahora soy chofercito, chofercito del volante Para mis amigos del transporte, que la sigan gozando Para las rutas del destino, yo me viajo con mi amante Para las rutas del destino, yo me viajo con mi amante ¡Falma! 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 ¡